Son las dos de la mañana y todavía te escribo, mi mente te extraña Recuerdo contigo cuando me llamabas todos los domingos Y sabiendo que te amaba, jugabas conmigo No era tan difícil explicar las cosas, dices que querías oro Cuando buscabas rosas, no me importa si lloro Ya tengo todo en contra, por ti la cuenta borro Y empezamos otra y dime, que te parece Siempre acabamos las maletas y pa' vivir Buscamos otro planeta, de paso el fin Llegar a la discoteca y armar así Una peli completa donde yo sea tu príncipe Y tú mi cenicienta, donde me despierte junto a ti Después de una cierta donde lo de ser feliz No tenga receta y cada cicatriz tenga su historieta Esto del amor no tiene misterio y hasta me resulta fácil si me lo tomo en serio Gracias a los que siguen y a los que se fueron Y salud por los que por el 15 me conocieron He cambiado tanto que ni me conozco A veces hasta pienso que me he vuelto loco De noche por mis sueños en conciertos toco Pero se me pasa pues duermo muy poco Quisiera que esos sueños se hicieran más largos A veces siento bien de recibir halagos De repente que se sube con las cosas que hago De letras son mis nubes y de voces mis lagos A veces me pregunto por qué nuestro amor no anda Si lo damos todo quedamos de nada Te pienso todos los días en mi cama Te consulto acostado en mi almohada A veces te pienso y tú no me hablas Porque cada vez que tú melas tú me fallas Hay algo en mí que me hace falta Tener tu amor todo el día y no me falta nada ¿Qué te parece? Siempre acamo' la maleta Y pa' vivir buscamo' otro planeta Paso al fin llegar a la discoteca Y armar así una peli completa Yo siento un príncipe y tú mi cenicienta Que me despierta junto a ti Después de una siesta donde lo de ser feliz No tenga receta y cada cicatriz Tenga su historieta